Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias en el ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. Este martes se realizó el segundo día del debate presidencial e inmediatamente se convirtió en tendencia en las redes sociales con incontables memes. Y te lo mostramos a continuación. Así que ponte cómodo y compártelo con tus amigos. Peruanos viendo quitarse a José Vega. ¿Pa' eso? A mi me duró el COVID un día. ¿Cómo? ¿Eso es posible? No me lo creo. ¿Pero qué ha pasado? Me pongo en modo José Vega y al debate le digo zafo. F. Así. Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. Hernando de Soto hablando de su plan de gobierno. Hasta que Vianta le dice que tiene dos páginas. Al parecer comparan a Andrés Alcántara con Óscar de León. No, yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Decidanse, ¿quién de ustedes es Buzz? Yo. Hernando de Soto. El Estado es una carcocha debido a gente como yo. Pero qué imbécil. Su doctora. Estás bien pendejo. Bien pendejo. José Vega yendo al debate presidencial. Hola y adiós. El macho. Oigan tus males sosteniendo un cartel. Nadine, te amo. Ay, el amor. Miren, un vendehumo. ¡Ajá, se mamó! Supuestamente Andrés Alcántara antes de la Ivermectina. Todo mamadísimo. Después de la Ivermectina. Cielos, ¡qué macizo! El amuleto de Hernando de Soto. Mostrando a Chibolín. ¡No mames, qué asco! ¿Quién le quitó el sombrero a Don Gilberto? ¡Qué gracioso! Hernando de Soto, Chibolín. Te he fallado. Yo sé que te fallé. Pero traté de salvarte, Jason. Señor Alcántara, ¿cuál es su solución para equiparar oportunidades entre hombres y mujeres? ¿Qué es la Ivermectina? ¡Qué gracioso! ¿Y qué gracioso? ¿Qué gracioso ha empezado? ¿Qué gracioso ha empezado a cumplir la Ivermectina? Trabajando pase laboral en el toque de queda de Urresti. ¡Nombre! Unos genios. Uber se lo governmentó de Soto. ¿Será que existe un anulario de Alcántara Universo? Este. Lo sospeché desde un principio. ¡Un día llegó! Yacuabamba según Hernando de Soto José Vega abandona el debate presidencial organizado por el jurado nacional de elecciones Literal yo en mi primer día en el gimnasio Nos vamos a entender muy bien José Vega al enterarse que hará dupla con Hernando de Soto Zafo por dos Corre perra, corre No manches, han puesto a Doña Delia atrás Supuestamente Don Gilberto No, eres un payaso Esto es en serio Lo que ustedes ven y lo que yo veo El profe Esto hace gracia Oye, entonces dice si dejó el Perú De acá, de acá Y ni siquiera él fue Nadine Pisado Que cruel Wendy, tú di que el toque de queda solo será para los delincuentes Uresti, no se diga más Simios imbéciles Pedro Castillo más Andrés Alcantará desigual a Gilberto del fondo y sitio Nadine, ayúdame Opresor, ayuda a opresor Dios pensando por qué lo ha hecho tanto como Hernando de Soto Ah, no más, sí es cierto Todo lo que han hecho ustedes fue idea mía Es mío, 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 mío Es mío, 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 mío Este debate va por ti, Doña Nelly E, F ¿Y tú qué opinas de estos divertidos memes sobre el debate presidencial? ¿Cuánto gustó más? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita Para no perderte ninguno de nuestros videos Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta Nos vemos, chau chau ¡Gracias!